De pequeño tuve un sueño, yo volaba por el cielo Seguí soñando lo mismo, siendo adolescente tío Puede que premonitorio, por ser hijo del agobio Callejeamos y porros, cervecita y calimocho Siempre cerdos como gochos, y botellón a las ocho Y vamos finos del todo, medio cartón que me como Ya no hablo, barbuceo, vaya globo, vaya globo Pastillitas somos tecno, vamos en pleno apogeo Los noventa me comieron, discoteca y mandangueo Dos días fuera de casa, metiendo leña pa'l cuerpo Y cada fin de lo mismo, donde vais de camping, hijo Pobre, incrédula mamá, no sabe nada de na' Tengo 19 años, ya estoy pa' la rastrella Y que más da, y que más da, y volar, y volar